Y nos vamos con los consejos de Medifis para que usted pueda adquirir ya una profesión. Adelante. Es importadora de todo lo que son servicios de productos de belleza, tanto para medicina estética como también para profesionales de la cosmetología y la cosmiatría. Asimismo, nosotros tenemos la parte de capacitación como escuela pionero de sacando médicos estéticos, toda la área de belleza, cosmetología, estética corporal y técnicas terapéuticas. Nosotros manejamos líneas profesionales en el ámbito de la estética facial y corporal, la línea Liderma de Industria Argentina, importadores para toda Bolivia. Y también manejamos líneas Toscani, española, línea de productos médicos, como también la marca Billy Pro, que son de uso exclusivo para médicos, lo que son rellenos de ácido hialurónico, reticulados, hilos PDO, Botox, todo lo que son productos para la belleza estética. Contame.